¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing y estamos en Imperio de Diversión muy bien acompañada por Alexia que os va a saludar bueno, va a escribir hola por Fran que también nos va a escribir hola y luego por Miguelín que lo tengo aquí en el sky ¡Holi! y bueno chicos, vamos a ver quién gana de los tres bueno, va a ganar Alexia no, está claro que voy a ganar yo no, Miguel, estoy enfadada contigo, te he dicho que ibas a perder no, que es broma bueno, sí, te voy a poner más trampas que a los demás hazlo, hazlo no, no venga, vamos, seguidme vamos a empezar por el come frutas a ver, vamos por aquí los que queráis participar, ¿vale? pues lo haré por sorteos y demás entonces estar muy atentos a las redes sociales porque será por ahí donde avise pero será ya en septiembre ya que en agosto voy a estar sin ordenador y bueno, ahí están todos que se han cogido ¡eh, eh, eh! tú, detrás ah, detrás, vale sí, ahí, detrás que no toco los pies eso y bueno, vamos a empezar por el come frutas para los que no conozcáis esta prueba pues aparte de que es muy divertida pues es súper fácil lo que tienen que hacer es coger coger la fruta comérsela si no se la comen no, vale o sea, tienen que comer después coger caer en la trampa salir rápidamente volver a coger la fruta comerla, la trampa y así hasta llegar a la meta y el primero en llegar pues será el que gane este minijuego así que venga cuando diga ya, ¿vale? venga uno tengo que decir ya, ¿eh? no tres uno dos tres esperar, ¿eh? ¡ya! venga, chicos a ver ostras, Miguel ¿ahora tú cuál eres? que llevas la máscara el tres vale bueno, por ahora va ganando Miguel ¡venga, Let's see a chicas al poder! las chicas son guerreras ¡ay, ay! a comer, a comer vale ahí están Miguel va a tope yo, claro yo quiero ganar venga, Ale, Ale remonta ¡ay, ay, ay! que los tengo a todos de la meta a ver, a ver ¡oh! ¡Miguel! madre mía por los pelos, ¿eh? ha estado ahora en el último momento súper igualado vale pues el primer minijuego lo ha ganado Miguelín así que venga ¡miguelín! vale pues ahora querían jugar a la patata caliente entonces lo que tengo que hacer por todo el pueblo en cualquier lugar del pueblo voy a esconder el cronómetro puesto en tres minutos y lo que tienen que hacer es cogerlo y pararlo entonces el que lo pare y me lo entregue será el que gane entonces chicos tenéis que entrar todos a la estación así que venga os voy a acompañar este minijuego no se puede hacer en directo porque me ven donde lo escondo venga todos para adentro ¿eh? a mover el culo eso venga ahí dentro vamos métete métete ¡uy! tramposo vale ya está ya está que yo os diga aunque empiece el cronómetro a cronometrar no salgáis ¿vale? cuando yo diga ya entonces no sé dónde esconderlo ¿qué hago? ¿os lo pongo chungo? ponlo chungo ya me paso bueno tampoco voy a ser muy cruel no salgáis ¿eh? no vale en realidad son menos de tres minutos porque ahora tengo que voy a ir yo a la plaza para que no sepan por dónde lo he escondido igual estoy dando vueltas a la plaza y lo he enterrado al lado de la plaza y estoy tardando para que se crean que está lejos ¡venga ya! ¡salid! ¡pues! venga vamos a ir ahí con ellos vamos a seguirles no me paséis por el comefrutas ¿eh? que os enteráis a ver está seguro que lo he escondido detrás de un árbol no, no no exactamente no lo he escondido detrás de un árbol la 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 oye ¿y los demás se han salido? por aquí no hay nada ¿qué es esto? ¿y esa cara? oh Dios mío ah pues bien encontré un fósil y yo me he encontrado una casa ¿esto qué es? ¡ah! ¿a qué es de Mario? anda Mario se ha venido aquí se ha hecho casa se ha puesto ahí diseños ahí el cronómetro sigue en marcha ¿dónde estará? ¿dónde estará? oye yo no los veo aquí a estos chicos ¿dónde se habrán metido? ¡hola vecinitos! vamos a ver no le he puesto detrás de un árbol vale por la parte de abajo sí, sí por cualquier sitio menos la playa acabo de ver a alguien que ha pasado por al lado está muy escondido no, no está tan escondido bueno, un poquillo escondido pero no mucho venga chicos que os quede un minuto un minuto venga, a los 30 segundos y os doy una pista ¿vale? venga os diré más o menos por dónde ¡oh! hay alguien cerca ya he visto a dos pasar por al lado es que la veo venir vete busca busca es que te veo venir por dónde puede estar el reloj sí mira han pasado está en la parte de abajo del pueblo en la parte de abajo al otro lado del río venga 12 segundos detrás de una flor ¡huey! ¿lo has encontrado? oh por los pelos madre mía justo a tiempo es que la verdad a ver si pasabas por detrás de la flor ¿vale? se veía pero si pasabas por abajo no se veía Dios mío casi eh es que ha sido justo en el último momento la patata caliente te da la gana Miguel madre mía deja algo para los demás no, no, no avariciosa más no poder ¡ostras! vale claro y venga vamos a ir al siguiente minijo que es el de jardineros abusón y tanto que sí y venga os lo voy a poner difícil venir aquí ya veréis bueno vení vení os voy a pedir dos flores diferentes bueno tampoco es muy difícil porque hay una plaga de flores en mi pueblo venga tenéis que elegir cada uno un hueco aquí en el ayuntamiento vale perfecto pues Fran tú este venga va a poner cronómetro y tenéis tres minutos para plantar las flores que voy a decir el primero que las plante pues será el que gane y me tenéis que traer a ver dos rosas hasta que no empiece el cronómetro no os podéis ir dos rosas rojas y dos violas rojas también venga ya dos rosas y dos violas rojas a ver quién es el primero en traerlas quién será quién será a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay flores vamos vamos que podéis he dicho violas rojas porque la verdad es que no he visto muchas este digo que ya ha ganado no me fastidies venga una que fuerte nada chicos ya está pues es que has ganado tú todas pues bueno pues ahora como han quedado ellos empate porque no han ganado no ya nada ya no vale Fran ha ganado Miguel pues lo que vamos a hacer es que ellos desean empate en el sumo vale para ver quién es el segundo y quién es el tercero venga y luego pues el que gane luchará contra ti pues porque sí pero bueno tú ya eres el primero venga pues seguirme quedamos al sumo vamos por aquí bueno la verdad que este es un juego muy divertido yo creo que es de mis preferidos a ver seguirme seguirme y lo que tienen que hacer eh Miguel tú fuera o a un ladito y tienen que pasar Fran y Alex ahí al medio y lo que tienen que hacer es intentar quietos y hasta que diga ya tienen que intentar empujar al otro fuera y que se caigan las trampas el primero en caerse pues será el que pierda espera un momento así eh que paro el cronómetro vale cuando diga ya empezáis vale mira no te caigas tú Miguel yo no yo no que no sería la primera vez que se cae que no tiene que caerse venga pues preparados listos ya venga empujaros empujaros a ver a ver a ver ahí hay hay que moverse parece que están bailando la 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 vamos 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 a ver quien es el segundo el que se caiga será directamente el tercero no no Alex cuida cuida el favoritismo uy uy no no venga vamos chicos como está la cosa vale no me alegro que quede claro bien no vale pues entonces Alex la segunda y ostras no tengo podium que fuerte me has desfraudado y Fran el tercero a ver tercero segunda y bien venga pues que salga Fran a ver que voy a volver a poner la trampa a ver quietos que lo voy a arreglar porque ahora vas a luchar tú contra Alex no hace nada porque tú ya has ganado no pero así que está divertido leñe si venga ahí la trampilla con cuidadito oye si me quedo yo arriba que tal se verá a ver un segundito ay a ver si me voy a caer a ver poned vosotros nada no no mejor me pongo abajo venga pues pasa Ale preparados ostras y si hago una fotito Fran ponte a mi lado que voy a hacer una foto bueno tú ponte no tú ponte al otro lado ponte al lado del otro giroide vamos a hacer ahí la fotillo no estás lejos no que no sales vale ¿estáis preparados? si ya vamos chicos vamos a ver quién gana vamos 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 uy 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 oh ¿cómo está yendo Dios mío? ¿Miguel quiere ahí conservar su puesto de super mega ganador? yo claro bailar pegados es bailar no 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 hay que dejar ganar vamos si estuviera el ma hubiera ganado el ma oh se está resistiendo y eso que están los dos moviéndose todo el tiempo que a veces que se quedan parados que eso es trampilla eh espera me pongo más a traje si no sale lo del giroide vamos vamos chicos ah mira os están dando hasta las campanadas vamos vamos ay 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 uy ostras ay va a falta poco eh uy madre mía alessia te quieres caer y así gano yo ostras que emocionante de eso nada vamos aquí hay que ampilla estos hay el tranquillo para no caerse el juego consiste en tirar al otro no hay nada aguantar yo creo que es que yo empate ostras como mola ay oh y el vencedor vencido toma ya que te pensabas que ibas a ganar tú todas que mala persona toma no no venga pero vamos ahí es que no tengo podio bueno da igual gana miguelín segunda alessia y tercero flam venga pero voy a buscar premios a ver que os doy a ver con las manos vacías no os vais a ir vale pero bueno os doy algún pingo a ver miguel ha ganado tres minijuegos entonces le voy a dar tres bolsas de vallas y una por venir sé que es poco vale pero yo soy pobre y luego a ver que le doy un recuerdo de destino joder es que esto va surilla como os voy a dar eso ay y esto que es a ver a ver maletín y le doy un maletín de aluminio porque es el super ganador luego Alexia ha ganado una y otra bolsita por venir y a ella le doy una silla nórdica no por favor que cutre una hucha de cerdito aunque sé que ya la tendrá pero bueno y a Fran pues no ha ganado nada pero le doy una bolsita de vallas pues por venir de consuelo y de premio le va a dar una caja de pañuelos para que se seque las lágrimas venga a ver entrega de premios jolín es lo que tengo en serio a ver que voy ¿dónde estáis? uy que no quien ha puesto ahí agujeros que no puedo pasar a ver Miguelín ven tu primero tu premio sé que tú eres rico ¿vale? pero yo no entonces yo no tus bolsas de vallas bueno en realidad no son 400.000 porque hay 99.000 en cada una y tú el maletín con el dinero hay el maletín a ver ahora Alex pero el maletín real ¿no? después me lo das real ¿no? no, no ese maletín ya lleva el dinero dentro ah vale no necesitas más Alex ven aquí tus dos bolsitas de vallas y la hucha del cerdito para que siga salgando lleva monedas dentro ¿eh? ¿dónde está Alex ya? vale y a pobre Fran vamos a darle su bolsita de vallas y su cajita de pañuelos vale ahí está intentaré tener mejores premios pues para los siguientes antes daba traen una cajita de habichuelas para luego ahí tirar habichuelas todos juntos pero no tengo habichuelas entonces soy vale tampoco tengo emociones ¿vale? acaba de venircito entonces bueno vamos a despedirnos ¿vale? a ver despediros vosotros o yo adiós me pongo aquí para que se me vea adiós chicos adiós para portaros bien y jugar mucho divertiros pasaros bien con lo importante eso y nada espero que os haya gustado mucho el vídeo dadle like comentar compartir y nos vemos en el próximo vídeo un besito a todos chao chau 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 ¡Suscríbete!